Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un video para mostrarles como se ven los nuevos labiales SK mate metálicos que sacó Violeta son estos cuatro, yo ya hice un swatch acá en mi brazo y les voy a mostrar como es el color de cada uno tenemos el primero que es este, el sexy red, que sería este su swatch y en mis labios se ve así el segundo es este berry cheek, que es como un fucsia y este es su swatch y en mis labios queda así el tercero, que es este sensual purple, púrpura sensual, que es este swatch como que tiene destello a la vez de que es mate y en mis labios quedó así y por último tenemos este rose gold, que es como un nude, que es este y en mis labios se ve así con respecto a su transferencia transfieren muy muy apenas lo que pasa es que no lo dejé secar, tarda un poquito en secarse pero no se nota casi nada tardan un poquito en secarse así que por eso es pero para mí son super mate bueno chicas, espero que les haya gustado mi video y si es así, denle like, suscríbanse y comenten cuál es su labial favorito de estos y si ya los tienen o los quieren comprar nos vemos en un próximo video besitos